Hola a todos, soy Miguel. Seguimos con la serie de videos dedicados a que puedas formar poco a poco un vocabulario básico. El sustantivo de hoy, la palabra para hoy es la palabra torso o tronco del cuerpo humano. Se escribe T-R-U-N-K y se pronuncia trunk, trunk, torso o tronco, trunk. Para el verbo hoy tenemos el verbo recordar, se escribe R-E-M-E-M-B-E-R, se pronuncia remember, remember, recordar, remember. Y para el adjetivo hoy tenemos el adjetivo corto o bajo, se escribe S-H-O-R-T y se pronuncia short, short, corto, short. Entonces las palabras para hoy son el sustantivo torso o tronco, trunk, el verbo recordar, remember, y el adjetivo corto o bajo, short. Recuerda que aprendemos por constante exposición, por asociación y por repetición. Nos vemos en un próximo video. Chao.